¿A qué sigue? ¿La conocen, no? La serenísima. Todos la daban por fundida porque estaba endeudada con el exterior. Está pagando entre 50 y 60 millones de pesos de deudas de intereses al exterior. En dólares y en euros, este año, además de pagar 55 millones de pesos en intereses, por el aumento del euro, tuvo una diferencia de cambio de 22 millones de pesos. A pesar de eso, pasó de perder 20 millones en 2006 a ganar 3 millones y medio en 2007. Perdido 77 millones con la deuda y ganó 23 millones más, 100 millones de diferencia. ¿En cuánto incrementó sus ventas? En un 3%. Maneja el 70% del mercado de la leche. El líder en yogures, dulce de leche y cremas. Y el segundo en todo el resto, que son más de 200 productos de los lácteos que produce. Entre la serenísima y la cooperativa ARCOR, conforman un oligopolio que manejan todos los lácteos del país. Solamente tienen que llamarse por teléfono para conformar precios. En fin... Ahora es el 5% de loseles.